Ah, cabrón ¿Piernas? Y a ver si llego, güey Estabas viendo que tiene una, güey No te muevas, no te muevas, no te muevas Pinche banana, ya estaba en el suelo U a b, enemigo arriba Prepárate para avanzar, ¿sí? Gracias, güey Chema madre Jajajaja Por pinche, el helicoptero está ahí, un baje ¡Suscríbete! Yo también ¡UAB! ¡Enemigo arriba! El tiro por ahí y tú... Rafa Alex, vente papi Vamos a escoltar el revive O tú ve al drop para que caiga Ferre y lo ayude Bueno, entonces ¿a dónde voy? Me voy a caer mucho antes de... ...de la barda. Porque no te vaya a agarrar el aire y te cae... te avente el agua A la siguiente área. Asegura el perímetro. UABL, ¡A arriba! Ahí está Cómprate una caja de municiones, ¿no, Rafa? Te dejo lo feria Tengo algo de dinero extra aquí Suelta en feria, suelta en feria UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba Vamos por municiones porque... No hemos traído esta bala ¿Cristal? ¿Quién fue? Yo, Barred Por acá veo un movimiento Viene un carro, viene un carro Viene un carro, viene un carro Ah, ya se va, ya se va Sí, sí, sí Vete, Alex ¿Alguien necesita esto? UAB enemigo arriba Quiero arrastrar este bala, ¿eh? Ya, ya, ya UAB enemigo arriba Objetivo detectado Provivieron gente acá Está muy lejos Está ahí Torres bordando la tienda Paso, ¿a dónde vas? Vin お yes Están включando Es un buen hotel Están jugando Te del caso De nada Marquería Anu Algo Marquería Un fundamental No se wey, esta muy arriesgado, osea si podemos movernos, pero ya la bandera ahi nos va a quemar Las mines explosivas las activan ustedes? C4 El C4 si, aplicando el F2 No, la Claymore no La pones y es hasta que pase algo por ahi La Claymore o la circular, esas son hasta que alguien pase, el C4 es el que puedes explotar No no, pero hablo de que si ustedes la pisan explota o es nomas enemigo? Ah no no no, contacto, puro amigo No hay fuego amigo Vieron a alguien verdad? Si, alla hacia fuera de la zona por amarillo Por aqui UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba Casas cercandose, reubicando zona segura Al menos dos cabrones en amarillo Tenemos que movernos, vamonos Olvida el contrato, se acabo Voy hacia Rafa, voy hacia Rafa No hay fuego de recompensa aquí En camino Ok Vamos a... A la torre A la torre En amarillo o no? A la torre 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 En la torre A la torre A la torre A la torre Agua, es que no te voy a volar la cabeza, Ferreo ¡Lanzando granada! ¡Sí, sí! ¡Contacto! Uy, 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 no sé dónde nos están tirando ¿De dónde? ¿Te tiene que salir el marcador? ¿Cómo que no vas a saber? No, no vi, no vi, porque estaba puntando hacia arriba ¿Pero te pone el circulito rojo, güey? ¿De dónde vino el bergazo? ¡Gazo acercándose! ¡Ve a la nueva zona segura! Voy más lejos Hay gente en amarillo Hay gente en amarillo Muerto el de la torre, team, güey Están bien lejos, güey Sí, sí, sí Guárdate, guárdate Rincón, güey Bien 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 En la torre a lo lejos, güey Sí, sí, sí En movimiento Me estoy viendo Rotamos izquierda, rotamos izquierda ¿Vamos a parar aquí? ¿Claymore? Con G Ok, por atrás, por atrás, por atrás Sigan a Rafa, sigan a Rafa Cuidado, güey, porque vas corriendo hacia donde La... el... el... La gente puede caer de frente ¿Estás? Bien Bien Ya, ya, ya Ya, 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 ya ¿En la torre de allá? ¿Los lejos? Sí, 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 ahí siguen, ahí siguen, sí, sí, sí. Eh, tírenme en plana porque estos perros yo no tengo... Allá, ahí hay gente. Ay, me quedé trabado. ¿Dónde es allá? Gran trabajo hasta ahora. ¿No parqué? Sí, izquierda, izquierda. ¡Mira! Por la izquierda, por la izquierda. Uy. Se está tirando de acá. De acá, de amarillo, de amarillo, de amarillo. Sí. ¡No! Déjanlos que peleen, déjanlos que peleen, déjanlos que peleen. ¡Acá están! ¡Allá arriba! ¡Ven hacia nosotros! Déjanlos, déjanlos. Cúbrete con la pared y deja a esos güeyes. No le vas a cerrar a esos güeyes. No, pues yo lo sé, pero de ahí nos están disparando. ¡Ya, ya, ya! Mira, sigan a Rafa, sigan a Rafa. En marcha. Cobertura con la piedra de esta amarilla. ¿Están detrás de ti? ¡Ah! ¡Bien! Se les va a cerrar el pincho círculo ya. Sí, sí, sí. Es que esos bates tienen la mejor posición, güey. Sí, güey. ¡Yep! Así que no tenemos nada que hacer más que tú. Empezar a aventarles balas hacia arriba y pues quedarnos cuando así. ¡Gazo acercándose! Sí. Movimientos erróticos, muevanse cadera. ¡Para, para, 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 para! ¡Ajá! A la zona segura de equipo. ¿A Cluster? Sí. Pero es cuando, cuando... Cuando allá empiecen... Tengas a alguien, ajá. Empiecen a correr ustedes hacia allá y ahí nos tenemos que quedar con ellos abajo, güey. No va a haber de otra, güey. ¡Ah, mira! Ahí tenemos gente abajo que va hacia, hacia ellos. ¡Márcalo! ¡Ahí va! ¡Objetivo aquí! Y estos van hacia arriba. ¡Vámonos! ¡Objetivo marcado! ¡Que comience el ataque! ¡Vámonos! Striker 3 recibido. ¡Ataque en camino! ¡Uy! ¡Bien! ¡Nos queda otro por acá! ¡Vas muy enfrente, güey! ¡Vas muy enfrente! ¡Cuidado! ¡UAB enemigo arriba! ¡En la tienda! ¡En la tienda! ¡En la tienda hay gente con UAB! ¡Casa avanzando! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Ajá! ¡Aquí nos vamos a pelear, güey! ¡Arriba se mudieron todos! Sí. Yo traigo clúster, güey. Y lo avientas también ahorita al final, güey. Sí. ¿Tengo dips? Sí, están peleando ya. Sí, están peleando ya. Son tres equipos. Contándonos a nosotros. Que se peleen ellos. A 48, en este total. ¡Márcalo! 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 ¡Mira tus disparos! Llegaros. No se ocupen. Si te ocupen, detengo. Llegaros. Son verificios proporcionados. Baje a uno. Baje a uno. Bienoralizando. Están buscando las escaleras Por izquierda Estoy contigo Rafa Movimiento Los marqué, son tres Contacto Contacto Una segura reubicada Me abro por derecha Háganse para atras Quedan hacia a nosotros Quedan hacia a uno Quedan hacia a uno Ah Ah Zona, zona, zona 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 Se revivió uno Se revivió uno Bien Buen trabajo Buena, buena